Esta semana, Volkswagen presentó la renovada T1 Allspace 2022, una versión actualizada de la generación que se comercializa desde el 2017. Comencemos hablando de los grupos ópticos. Los sistemas de iluminación matricial compuesto por 24 diodos que se acompaña de los intermitentes dinámicos, mientras que las luces traseras LED actualizadas pueden incorporar los intermitentes dinámicos. Ahora, en el interior tenemos novedosos sistemas de conectividad y seguridad para ofrecer una conducción más eficiente. Por ejemplo, la consola central ha sido rediseñada y los botones físicos han sido reemplazados por paneles táctiles y controles deslizantes para manejar el sistema de climatización de tres zonas. El sistema de infoentretenimiento MIB3 de nueva generación es compatible con Apple CarPlay y Android Auto y no requiere conexión mediante un cable. Respecto al aspecto de seguridad, el Volkswagen T1 Allspace incorpora un sistema de conducción semi-autónoma de nivel 2, conocido como Travel Assist. Este sistema puede asumir el control de la dirección, los frenos y el acelerador a velocidades de hasta 210 kilómetros por hora. En el apartado técnico, esta SUV tendrá disponible cinco tipos de motorizaciones. Las versiones de gasolina son el 1.5 TSI de 150 caballos de potencia y el 2.0 TSI con potencias de 190 y 245 caballos, mientras que las variantes de diésel cuentan con bloques de 2.0 litros TDI con 150 y 190 caballos de potencia. Las versiones de tracción integral por Motion pueden equipar en opción el sistema Trailer Assist que ayuda al conductor a maniobrar con un remolque de hasta 2 toneladas y media. Las transmisiones disponibles son una automática de doble embrague con 7 velocidades o una manual de 6, mientras que la tracción puede ser delantera o integral. La marca alemana promete que, con esta actualización, la T1 Allspace 2022 tendrá nuevos controles y asistencias, servicios online o un software para el sistema de infoentretenimiento mejorado.